con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Un abrazo a todos. Pues nos encontramos preocupados. ¿Cree usted que nos encontramos ante un escenario económico, no sé, peor imposible, no? Peor imposible. Bueno, esto, como tú bien lo dijiste, se debe a varios factores, pero me ocuparé del último, digamos, en la última parte de mi intervención, y es que evidentemente el encarecimiento del nivel de vida pues se debe a las materias primas, al encarecimiento del transporte, al gas, a los carburantes, a la electricidad, y todo eso repercute en los alimentos y en los productos manufacturados, como bien se sabe y es elemental decirlo. No obstante, tenemos que observar que la inflación en Lituania es del 8,2%, en Estonia del 7,4%, en Alemania del 4,6%, en Francia del 3,2%, un promedio de la comunidad europea más o menos del 5,9%, con lo cual España más o menos está alineada muy por allí. Sin embargo, tenemos que contrastar con lo que está sucediendo en Portugal, que es una inflación del 1,8%, que es evidentemente muy menor al promedio y a la inflación española. Ahora bien, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Será que el gobierno de Sánchez es muy despilfarrador, como evidentemente lo es, y además mal gestionador? Pues yo creo que sí, pero ese despilfarro y esa mala gestión tiene mucho que ver con que Sánchez ha venido aumentando los impuestos para cuadrar las cuentas del Estado, lo cual también repercute en el nivel de inflación por lo siguiente, porque los empresarios le trasladan el mayor coste del impuesto al consumidor, en primer lugar. En segundo lugar, porque hay que entender que ninguna empresa paga realmente impuestos. Los impuestos los paga el consumidor, que es el que hace la compra de los bienes y servicios. Pero hay una conclusión que yo creo que es sumamente importante, a pesar de que ya sabemos que la inflación es el impuesto más regresivo que existe. Y la conclusión es que no se debe pasar por alto que el alto nivel de inflación de la Unión Europea como un todo se debe al aumento, la liquidez de los fondos europeos para la reactivación económica de Europa. Es decir, eso al margen de la mala gestión de los gobernantes, por supuesto. Pero es que existe una relación sumamente estrecha entre el aumento de la masa monetaria y la inflación, con un rezago más o menos de unos cinco meses. Pero hay una estrechísima relación entre las dos cosas. De manera pues que no es de admirarse de que la inflación esté campeando por sus respetos en toda Europa. Don Pablo, a estos precios disparados hemos de sumar que el crecimiento de España es el menor de Europa, que el gasto estructural es también de los mayores, la deuda también está disparada y nuestro índice de paro también muy alto. Esto dibuja un escenario poco halagüeño. Poco halagüeño y esto se debe precisamente a lo que tú señalas, a la mala gestión del gobernante que tenemos en España, que ha sido, entre otras cosas, elegido en una situación realmente anómala, si se quiere decir. Pero esto es la pura mala gestión del gobernante. No se debe a ninguna otra cosa. Por supuesto, subyacente está el aumento de la masa monetaria de Europa, tratando de rescatar a Europa de la recesión y del problema de la crisis ocasionada por la pandemia. Pero, claro, si a esa masa monetaria se le agrega, además, el factor del despilfarro, de la mala gestión y del aumento de la burocracia gubernamental, pues tenemos un factor realmente compuesto en contra del bienestar de los españoles. Ha mencionado usted la incorrección de subir los impuestos constantemente en una situación como esta. Ahora, los camioneros y transportistas están en pie de guerra y amenazando con huelga para los días previos a la Navidad, justamente porque les quieren imponer la viñeta, el pago de peajes en las autovías. ¿Eso va a poner seriamente en peligro la campaña de Navidad, que es la más importante del año? Efectivamente, yo creo que eso va a obrar en contra de la recuperación económica dramáticamente. No solamente porque ya el transporte mundial está severamente lesionado con toda la acumulación de materias primas que hay en los puertos que no logran evacuar. Y ahora, si tenemos un paro interno, pues esto va a complicar aún más las cosas y va a disparar todavía más la inflación, justamente por la escasez que va a resultar de esos efectos. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Señor Bermejo, a ver, ¿cuál es su análisis de situación? Un saludo.